¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está ruda, escuchábamos por la mañana que se acercan cinco días donde parece aparentemente, no va a llover, pero el clima no tiene palabra de honor. Entonces parece que son cinco días de secas donde va a empezar a bajar un poco el río. Platiqué muy temprano con el Secretario de Protección Civil y con el Secretario de Salud del Estado. Me informan que el agua ha empezado a bajar en los cauces de los ríos en Minatitlán, está empezando a bajar, tardarán 15 días en desasolvar, en vaciar, en sacar el agua que está, 15 días con todas las bombas que les han facilitado todas las instituciones de gobierno y la iniciativa privada para poder realizar el desasolve de Minatitlán. Como lo conocen aquí como Mina, cariñosamente es Mina. Me avisa que ya voy con Betsabe Sumaya, está en el banco que está aquí al lado de TV Azteca. Adelante Betsabe. Betsa. Jorge, te saludo también desde el puerto de Veracruz. Fíjate, Jorge, que hoy es un gran día en el que podemos cambiar la historia, la historia de los que le están sufriendo en el sur de Veracruz. Nos encontramos aquí en la sucursal de Banco Azteca, en la calle Salvador Díaz Mirón, en el centro de Veracruz. Pero así como esta sucursal, todas las sucursales de México, de todo el país, están apoyando. Todas las personas que están aquí, Jorge, han decidido hoy ayudar a los que le están pasando muy mal. Y está con nosotros la señora Eva, que desde muy temprano también llegó y, bueno, pues ya está en esos momentos formadita. ¿Cómo está, doña Eva? Muy bien. ¿A quién hay que apoyar? A nuestra gente, a nuestro Veracruz. ¿Por qué no invitar a los demás a que también se vengan al Banco Azteca? Sí, les invitamos a que aporten algo, aunque sea unos dos, tres pesos, pero para ayudar, ¿verdad? Muchísimas gracias, doña Eva. Gracias. Y Jorge es muy sencillo, llega uno a la sucursal y dice, vengo a apoyar a Veracruz. Y de esta forma, bueno, pues todas estas personas ya lo están haciendo, Jorge. Regresamos contigo. Gracias, Betsabe, muy amable. Ya sabe que regrese aquí, que se venga al estudio en un momento más. Bueno, quiero decirle que en México a lo mejor nos están viendo en el Distrito Federal, nos están viendo las cosas como se ven aquí. La gente está aportando, la gente está llegando a las instalaciones de TV Azteca con grandes donativos. Estoy emocionado de ver la cantidad de camiones que van llegando. Están llegando los donativos a Banco Azteca. Los Banco Azteca nos reportan que hay mucha gente formada haciendo aportaciones. No hay aportación pequeña. Tengo aquí una aportación de 7.50. Muy temprano con Maggie Hegi, buscó unas moneditas porque nos decían, ¿será poco la donación? La donación, no. Buscó otra ya 7.50 en la bolsa, mismos que se fueron al banco y se reciben, pum, y se mete a la cuenta de inundaciones. Usted también puede hacer aportaciones. Está funcionando el Banco Azteca. Está funcionando una cuenta con depósitos de 50 pesos, que es el 01-900-849-2050. 50 pesos. Lo que hay que hacer por tarjeta de crédito, muy fácil. Marque 0-1-800-998-9000. Así de fácil. Las instalaciones de TV Azteca Veracruz se han transformado en un centro de acopio. Estamos en espera de que se tomen decisiones en el Consejo en Azteca para ver qué otras áreas tenemos que convertir en centros de acopio para seguir apoyando. Hoy Veracruz ha transformado sus tiendas Electra en centros de acopio. Siguen dando el servicio y sigue caminando como debe caminar la tienda Electra, pero hoy está funcionando también como centro de acopio. Estas son las instrucciones de don Ricardo Salinas, presidente de Grupo Salinas. Las instrucciones son, ahora le toca a Veracruz, vamos a apoyar a Veracruz y vamos a ver con cuántas herramientas contamos. Vamos a invitar a nuestro público que nunca nos ha fallado y vamos a apoyar a esta parte de México que hoy ha recibido los golpes de la naturaleza. ¿No? Severos. Claro que sí. Bueno, si gustas comenzar con la información. Pues vamos a entrar de lleno a la información que tenemos por ahí. Notas que ha preparado todo el equipo de Hechos Veracruz y Hechos México. Notas informativas para que usted se dé cuenta de la magnitud. Porque por ahí me decían, es que no se alcanza a ver la magnitud. Mire, no hay cámara que le vaya a presentar nunca la magnitud para que sus ojos vean lo que nosotros alcanzamos a ver en esta zona. Yo me encuentro a tres horas y media de distancia de Minatitlán, una de las zonas muy afectadas. Pero Minatitlán tiene, platicada con el director de la local, con Gustavo Filovello, hay una cuestión muy curiosa. Si llegas a Minatitlán, cuando entras, ¿lo ves bien? Está trabajando la ciudad, se está moviendo como siempre, tiene su movimiento. La otra mitad de la ciudad está inundada y está abajo del nivel del agua, las casas, las construcciones, todo. Entonces, son las cuestiones que no alcanzamos a distinguir. Son tres metros de profundidad. Mi compañero Javier La Torre ha preparado una nota importante sobre la lluvia. Vamos con ello. El agua reventó en el sur de Veracruz. Cuatro ríos se metieron sin remedio a los pueblos. La inundación en Los Choapas, Veracruz, fue solo el primer aviso. Hace diez días que están bajo el agua. Pero lo contrario, si sigue en la sierra lloviendo, nosotros seguiremos inundados y tal vez con riesgo. Como ya está saturado, si le llega a llover fuerte para arriba, a nosotros mucho más rápido nos vamos a pique. Y el diputado resultó profeta. Los pronósticos fueron que llovería a razón de 150 litros por metro cuadrado. Como lo que están pidiendo es agua, es comida. Aquí podemos apreciar, bueno, como todavía la corriente del agua es muy fuerte. Pues sabemos que si Dios dice hasta aquí, hasta ahí vamos a quedar y no, pues nos salvamos. Veracruz y todo el sureste fue copado por cinco ondas tropicales en una sola semana. Fue como una nube gigantesca que se estacionó arriba de nosotros y trajo lluvia, mucha lluvia. Y llegó el cuarto día con sus aguas. Ahora tocó a Minatitlán. Hace casi 40 años que el río Coatzacoalco no se había salido tanto de sus márgenes. ¿Por qué apenas se van a salir, señora? No nos avisaron que iba a subir, o sea, no nos han dicho nada. Para el domingo, hace dos días, se hablaba de 28 ríos desbordados y 8 mil casas bajo el agua. Aquí me voy a quedar. Mi casa, tengo mis cosas, aquí me voy a quedar. Hoy son 41 ríos desbordados. El Coatzacoalco es el principal. Le sigue el río Nanchital, Pedregal, el río Chiquito. La dosis se repite en Tabasco y en Chiapas. También en el norte y en todos lados. Minatitlán es hoy como una copia de lo ocurrido hace un año en Villahermosa, Tabasco. La ciudad petrolera se mira hoy como una ciudad construida sobre una laguna. Para donde se mire, las calles están dañadas de agua. Y el pronóstico es que seguirá lloviendo. Ahora la culpa la tiene la onda tropical número 34, que tiene copado al sureste del país. El río Grijalva amenaza de nuevo. Allí están las costaleras, que hace un año no existían. Y el agua se está filtrando. Bien, está en la zona de desastre. Así es, Javier Latorre. Desde ayer por la noche llegó ya a la zona de desastre. Está colocado con toda la fuerza de fuerza informativa azteca para llevar las imágenes de lo que está sucediendo. Nosotros en el área social estamos en la recepción de las despensas y con ellas mismas y los suministros que vayan llegando, pues hacerlos llegar a quien más los necesita. Para eso todo el equipo de Grupo Salinas nos hemos unido, como lo hacemos gracias a usted. En cada momento nos unimos para que las cosas salgan como usted nos ha permitido hacerlo. Bien, y apoyar a quien más lo necesita. Echave, ¿qué pasó? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien. Muy contenta, Jorge. El banco está a reventar, ¿verdad? Muchísima gente. Y bueno, invitamos a que en todas las sucursales, en todo el país, en cada municipio, en cada poblado, siempre hay un Electra. Y a un lado, un Banco Azteca. Así, siempre, siempre. Está muy cerca de usted. Una transmisión especial desde Veracruz, en el espacio de a quien corresponda. Y todo lo que está sucediendo aquí, para que aquellos que lo ven tan lejano, porque hay quienes lo ven lejano, ¿no? Está pasando hasta allá. No, está pasando en México. Y le está pasando a mexicanos que radican en Veracruz. Y hay gente que se suma con ellos, con aportaciones económicas, con aportaciones en especie. Y se acaban en este momento las ideas del partido, las luchas de un partido contra otro, porque no creen como tú, quieren que creas esas cuestiones. Se acaban las cuestiones religiosas. Todo el mundo ayudamos, todo el mundo participamos. Y para muestra tengo al diputado Héctor Yúnez Landa, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local de Veracruz. Bienvenido, qué gusto tenerte aquí, diputado. Muchas gracias. Qué gusto saludarte. Por favor, estás en tu casa. Hola, gracias. Gustavo, Isabel Susana. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. ¿Qué pasa, Héctor? ¿Qué están haciendo los diputados? Además de entrarle como veracruzanos a toda la bronca que hay ahora encima, ¿no? Claro, mira, primero decirte como veracruzano, como representante del pueblo de Veracruz, somos los diputados, agradecerte a ti que traigas el programa acá, que lo haga Televisión Azteca. Es muy importante para los veracruzanos sentirnos apoyados, pero más si hace este apoyo de carácter material, como ustedes están conjugando el esfuerzo de los veracruzanos, para apoyar a más veracruzanos. Te escuchaba ahorita lo que decías, que ahorita las discrepancias, las confrontaciones, las hacemos a un lado. Se hace a un lado. Aquí acaba el pleito político de convencer a un partido y a otro, de tu idea y demás. Esa es la política, en realidad. Hoy pasan a un segundo término para ser todos veracruzanos, todos mexicanos. Fíjate que hace dos horas y media tuve la oportunidad de decir en tribuna, en el Congreso, esto que tú estás diciendo. Me da mucho gusto coincidir porque hoy tuvimos una sesión previa a la sesión de la diputación permanente. Nos reunimos los diputados de todos los partidos para tomar algunas decisiones importantes. Y un tema que no fue motivo de discusión fue hay que aportar una cantidad importante para nuestros paisanos en desgracia. Y acordamos aportar 500 mil pesos. De parte de los diputados. De parte de los diputados. De sus dietas. De todos, así es, de todos los partidos políticos. Vamos a dar medio millón de pesos. No hubo abstencionismo, no hubo en contra, no hubo nada. No. Eso es para la política. Nos dijeron, no solo sí, sino nos dijeron hay que hacerlo ya mañana porque si no después llegan tarde y ya no sirve. Y una ayuda tardía es peor que no darla. Exacto. Es pecado tenerla y no hacerla. Es correcto. Por eso, Jorge, hoy venimos a hacer una entrega simbólica. Estamos viendo ya en este momento los primeros camiones que llevan el sello de todos los diputados y de esta aportación. Y festejamos mucho lo que tú que me comentas hace un instante, que ahí no hay discusión política, ahí no hay convencer de tu creencia a otros. Aquí es Veracruz, el caso Veracruz-México. El hacerlo, y es una muestra importante porque usted está representando a Veracruz y es lo que queremos que todo el mundo entienda. Y ahí estamos viendo bajar las cosas. Pues felicidades. Te quiero comentar que los 500 mil pesos apenas los vamos a comprar hoy para llevarlos mañana. Queremos pasar aquí con ustedes a hacer la entrega formal y que nos permitan llevarlo directamente a la zona de las familias damnificadas. Esto que traigo es aparte. Aparte. Nos reunimos los diputados del PRI, que me toca coordinar. Somos 30 diputados. Y compramos esto que te traigo en este momento. ¿Aquí es lo que están bajando ahora? Es lo que están bajando en este momento. Son tres camiones de tres y media toneladas. Mil despensas, 180... Bueno, aquí viene todo ya. Son como 200 mil pesos que hoy pudimos reunir para traerlo. Y además algo muy importante, Rombel, pero ahorita es decirlo aquí en la Cámara. Estamos poniendo a los diputados del PRI en cada municipio de Veracruz, a excepción de los que están en estado de emergencia, centros de acopio en cada municipio, en los parques, en los kioscos, para que la gente lleve ahí lo que pueda donar en favor de los damnificados. Pues muy amable. Pues mil gracias, Héctor. Un abrazo a los diputados. Y me halaga mucho saber que hoy van todos por Veracruz. Ya mañana buscarán los pleitos de política, que es clásico, ¿no? Ya nos saludaremos para otro caso. Muchas gracias. Gracias al diputado Héctor Yuris. Gracias por ayudarnos. No, hombre, gracias a ustedes por recibirnos aquí, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local de Veracruz. Toda la fuerza de TVAsteca, toda la fuerza de Grupo Salinas, hoy está aquí, en estos momentos, está aquí en Veracruz. Todo está... Estamos volcados aquí en Veracruz. Y todos nuestros compañeros de a quien corresponda en cada uno de los puntos que ya confesionamos. Tenemos a toda la gente de a quien corresponda distribuida. Ya llegaron todos. Ya tenemos a todos. Ya estamos todos distribuidos. Vamos a esperar las decisiones de los que saben de cuál es el siguiente paso a seguir. Vamos a ver cuáles son las siguientes medidas que tenemos que hacer. Tenemos información. ¿Qué pasa? A ver, cuéntanos, Susana. Bueno, pues, ahora vamos a ver en estos días cuál ha sido la actuación del gobierno y hasta el momento cómo han evaluado los daños. El gobierno del Estado su participación directa en ello. Pues vamos a esto. Vamos a ver. Bajo el agua continúan miles de familias en las chuapas. La tristeza embarga a los afectados en los albergues. Se me fueron mis cosas al agua. Una cocina se me cayó. No tengo ahorita ni dónde hacerle de comer a mi hija. Pues lo único que les pido que nos ayuden ahora sí. Nosotros somos una zona que nos pega al arroyo cerca de la casa. El piso está todo destruido. Todo se fue al... Nos entró lodo ahora sí porque se desvalagó el cerro. Debido a que las comunidades se encuentran incomunicadas y alejadas de la cabecera municipal, las autoridades realizaron un recorrido aéreo para distribuirles despensas y agua. Hay muchas poblaciones en donde solo estamos pudiendo llegar por agua. Afortunadamente, la reacción temprana desde la madrugada del puente aéreo. La comunidad del cerro de Nanchital es la más devastada. Ahí los habitantes perdieron todas sus pertenencias. Mochilas, ropa, todo, de verdad. El patrimonio que con tanto sacrificio lo hicimos mi esposo y yo trabajando, todo en un día se fue al agua. Casa, ropa, no tenemos nada. Mi niño tiene sed y no hay agua, no hay agua potable. Las tuberías todas se rompieron. Para evitar brotes de enfermedades, autoridades de salud activaron cercos sanitarios. Estamos actuando con toda la rapidez. Tuvimos el caso de una serpiente, un crótalo que salió, que picó a un niño, lo movilizamos rápidamente las chapas, estamos haciendo ya las bases de reactivos y de medicamentos en cada uno de los sitios que se han determinado. Hasta el momento, las lluvias han dejado pérdidas en el campo, cortes carreteros sin ninguna víctima y el gobierno del estado sigue evaluando los daños. Con información de Daniel López, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, pues así está la situación y es lo que está pasando en muchos lugares de Veracruz. Estoy tratando de hacer un enlace con el señor gobernador a ver si tenemos suerte porque el señor gobernador anda en las zonas de este... ¿Te acuerdas, Jorge, hace una semana que tú te enlazabas directamente con el gobernador? Sí, me costó mucho trabajo hacerlo desde el estudio de México. Sí, sí, sí. Mucho trabajo porque ya estaba en las zonas afectadas, ya estaba en las zonas devastadas, las zonas que están necesitando ayuda y tenemos muchas brancas para comunicarme. Ojalá que corramos con suerte y les encargo a la producción a ver si logramos hacer el enlace con don Fidel Herrera. El día de ayer, Jorge, don Fidel Herrera estuvo en uno de los poblados, durmió ahí con la gente pues para saber y sentir lo que estaban viviendo. Lo criticaron en muchísimos lugares, pero si uno no llega, como tú siempre lo dices, al lugar donde suceden las cosas, pues ¿cómo? Cuando no llegas al lugar y no vives estas cosas, se toman decisiones erradas y estúpidas. Claro. Hay que estar en los lugares para que eso no sucede. ¿Eh? Antes de tomar una determinación en escritorio y firmitas y demás. Hay que verlo y vivirlo. Hay que vivirlo. Y ahí cambia todo. Es la única forma en que se puede ayudar y hacer bien las cosas porque cuando se toman decisiones erradas por inexperiencia, cuesta, cuesta. Y después esto trae repercusiones muy grandes. Y las imágenes son, bueno, reales. Ahí está la imagen. Pero el escucharlos, el sentirlos y el saber es donde se siente realmente. Creo que pocas veces la palabra todo es tan amplia como esto. Perdí todo. Y lo escuchamos en todas las horas. Hay nuestra transmisión especial de Tiempo de Ayudar en el espacio a quien corresponda. Y hoy voy a recibir una mujer de las que nos hace sentir orgullosos. ¿Cómo estás, Ángeles? Gusto de saludarte. Hola, ¿cómo estás? Me vas a conceder un deseo. Vente para acá. Claro que sí. Vente para acá. No sabes cómo voy a disfrutar esto. Hola, Ángeles. Yo las quería conocer, pero no encontré a quién más pedírsela de todos los que fueron. Aquí están. ¿Qué tal? Aquí están. Muy bien. Ángeles Ortiz es medallista para olímpica. Estuve en Beijing, no la compró en un bazar. No es pératería. Ni me trajo justificaciones de no, yo estaba tratando de romper mi marca. No, fue el compitidor y se rompió el alma por traerse una medalla. El lanzamiento de bala. Así es, efectivamente. Gracias, qué amable. ¿Y tú qué haces en Veracruz? Cuéntame. Bueno, yo soy de Veracruz, aquí vivo. Lo que pasa es que ya tenía año y medio entrenando en el Centro Paralímpico Mexicano allá en México. Uy, qué padre, ¿eh? Ustedes nunca traen pretextos, traen medallas. ¿Cómo le hacen? Trabajando. ¿Ah, ese es el secreto? Ese es el secreto. Ay, es que a veces tenemos genios que toman decisiones extrañas y mandamos a quienes traen pretextos. Yo prefiero mandar a los que traen medallas. Digo, a mí se me ocurre. Pero medalla significa un gran esfuerzo, un gran trabajo que te has estado desarrollando en tu disciplina con un ahínco y devoción, ¿no? Así es. Año y medio sin parar, lleva truene, granice o lo que sea. Bueno, pero eso es un deportista, ¿no? Así es, y para eso estamos, para traer medallas. Ay, mujer. Deberías dirigir algunas áreas, después te digo dónde, pero bueno, este, no sé, algo de deporte. Ah, está bien. Ya que debo el honor de tu visita aquí en el estudio. Mira, vengo, bueno, primero que nada vengo a donar algo de, para nuestros hermanos damnificados. Vengo a compartir, así como compartí esta medalla con la gente, así como ayer estuvimos reunidos en muchos lugares, así quiero hoy compartir con ellos la solidaridad. Quiero que ellos se sensibilicen, quiero tocar esa fibra sensible, porque cuando hay personas en desgracia es cuando nosotros tenemos que sacar la generosidad que llevamos dentro. Debemos de sacar esa fuerza del corazón y decir, de lo poco que yo tengo voy a compartir. Hay mucha gente que piensa que, ¿qué son 50 pesos? No voy a ayudar en nada. No, hombre. O sea, en esos momentos, 10, 20, 30, 50, lo que sea, hacemos una vaquita entre todos los vecinos, hacemos algo, pero tenemos que ayudar. No nos podemos quedar con las manos cruzadas, no nos podemos quedar esperando a que alguien lo haga para nosotros. diciendo pobrecitos, ¿no? O diciendo, va a haber alguien que done, yo no tengo, alguien tiene más que yo. No, 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 no. Pues yo estoy muy orgulloso de ti. No, muchas gracias. Me concediste un deseo, yo quería conocer una medalla cercana. Gracias. Y ya la pude cargar, pesaron un chorro y qué orgullo cargar una medalla así, ¿no? Vale. Y ustedes, ese esfuerzo y dedicación y que vengas a hacer una aportación y vengas a motivar a la gente, lo festejo mucho más. No, va de corazón y así como estuviéramos todos reunidos para recibir grandes triunfos y para compartir grandes alegrías por el triunfo de México con los Paralímpicos, hoy ojalá todos nos sensibilicemos y compartamos también un poquito de lo que Dios nos ha dado, de las bendiciones que tenemos día con día con esos hermanos que sí nos necesitan mucho. Qué amable, mil gracias. Gracias. Te lo agradezco mucho. No, hasta luego. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Mil gracias, muy amable. Ángeles Ortiz, lanzamiento de bala. Qué orgullo. Medallista. Híjole, me sacó ya esa... Yo quería cargar una medalla. Dije, cualquiera de los que fueron ahorita me traen una medalla para que le hagan así la medalla en nombre. Y hoy todos podemos sacarnos esa medalla. Vamos a ponernos una medalla. ¿No? Una medalla de esfuerzo, una medalla de solidaridad con tanta y tanta gente que hoy necesita de nuestro apoyo y usted que puede darlo. Quiero agradecer, estamos ya al ras del tiempo, quiero agradecer esta transmisión nacional y ahora me regreso a las transmisiones locales aquí de Veracruz. Aquí estamos transmitiendo ahora en Veracruz. Nos vamos. México, gracias. Y un consejo, ¿sabe qué? No se deje. Mañana, no sé dónde andaremos, pero hoy estamos aquí en Veracruz apoyando. Y aquí me sigo. La transmisión sigue. Despedimos México. Gracias, México. Nos vemos.